Que cojan A lo oído mami Mucho cariño Tú y yo nos conocemos desde hace tiempo Yo con aquella y tú con aquel Mira como son las cosas al final del cuento Hoy por fin te voy a comer Como yo quería Todos los días lo perdí Volvía de nuevo, insistía Voy a hacerte mía, ya yo lo sabía Todavía recuerdo cuando te conocí Vestida preciosa Tú estabas ahí Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir A donde yo quiero que vengas Te voy a hacer venir Vestida preciosa